Miles de personas, principalmente niños, recibieron en Madrid a los Reyes Magos del Oriente, en la tradicional cabalgata dedicada este año a los inventores, en un ambiente festivo a pesar de la lluvia y el frío. El desfile que trajo a Melchor, Gaspar y Baltasar, estuvo integrado por 14 carrozas con vistosos arreglos dedicados a la creatividad, en un cortejo de unas 2.000 personas, que repartió 10.000 kilos de caramelos a los niños. Con la cabalgata, cierran en Madrid y el resto de España las celebraciones navideñas, que tienen este sábado el momento dedicado al niño cuando les amanecen los regalos que pidieron a los Reyes Magos. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.